Liss, buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo va todo? Todo súper bien. Qué muy bien. Casi, casi, casi comenzando la escuela, la presencial. Gracias, adiós. Es un dolor de cabeza las clases virtuales. La gente no lo quiere ver, pero es un dolor de cabeza. Son muy fáciles. No son fáciles. Vladimir dice que son fáciles, que los profesores no trabajan. Hay una cosa que dice que de fuera... Los niños no aprenden nada y los maestros no imparten docencia correctamente y se ganan el dinero sin hacer nada. Lo digo porque yo tengo dos niños. Eso realmente es... Bueno, tú pagas colegio, ¿no? Sí. Bueno, deberías de reclamar. No, porque si eso es en el colegio, eso es en el colegio, sin entrar en el estado del tipo de colegio, imagínense en el sector público. Que eso sí, eso es lo más doloroso, ¿eh? Bueno, habría que ver también el manejo... Yo creo que yo tengo más trabajo virtual que presencial. Pues es grave. Habría que ver el manejo de algunos profesores. Exactamente. De las tecnologías. Hay que observar. Sí. De la tecnología. Eso sería... Es que lamentablemente el maestro no sabe manejar una computadora ni un celular inteligente. Eso hay que entenderlo. Yo soy mandando textos por WhatsApp. En el sector público hay maestros que ni siquiera la laptop utilizan nada. Hay que ver, para tú usar la laptop y usar las plataformas de Google Meet y Zoom, tus estudiantes tienen que tener acceso a internet. Entonces, si no tienen acceso a internet, hay que mandar la clase por WhatsApp. No todos tienen acceso a internet. Por mi caso, yo daba clases por Meet y se me conectaban cuatro estudiantes de 18. Imagínate tú que los estudiantes no ponen atención cuando son presenciales. Mucho menos virtuales. Imagínate virtual o en su casa. Pero aún así, hay que reconocer el esfuerzo del ministro. El gran esfuerzo del ministro. No así el pírrico esfuerzo del magisterio. Que debemos ser justos. El ministro no tuvo otra acción. Estamos en una pandemia. Es la primera vez que nos vamos inmersos en tal situación. Y tuvimos que trabajar. El país tuvo que trabajar con lo que tenía. Con lo que tenía. Aquí la brecha digital es mucho más amplia de lo que uno se puede imaginar. Y muestra de ello es, y esto se lo digo a los mediocres de las redes, que hay muchos mediocres. Se confirmó que la brecha digital en República Dominicana es mucho más grave de lo que se imagina. Las clases tienen que ser por televisión y por radio. Porque hay lugares en donde no llega el internet. Si no se hubiese hecho todo vía redes y vía YouTube. Aunque todo con esto se han venido mejorando. Se han venido mejorando por la necesidad. Pero todavía, todavía no llega la brecha digital, el internet. Incluso hay padres que no saben manejarlo tampoco. O sea, los niños pequeños tienen unas grandes ventajas. Ni saben ni van a saber. No van a aprender. No van a aprender. Por eso es que esto en República Dominicana tiene que volver a la normalidad lo más rápido posible. Y por ello es la preocupación que tenemos de la flexibilización. Porque a medida que se flexibilice la situación, la gente sale y los contagios aumentan. Y lo que se quiere es que esto vuelva la normalidad en este año. Ese robo de la UAS no puede continuar. En la perrera ya. De que estén haciendo desórdenes y huelgas y paralizando todo. Solo por la virtualidad. Y el proceso en educación también tiene que ver a la normalidad. En lo que es la clase primaria y secundaria. Por eso es que hay que actuar en consecuencia. Ahora hace falta una huelga en la UAS. Estaba viendo unos recuerdos de las gomas, las piedras. Cuando uno tenía que salir del curso. Cuando estaba en un medio de clase. De que lo subía a las redes sociales. Gomas se las quemaban los malos estudiantes de la UAS. Porque yo no reconozco nada a los grupos estudiantiles de la UAS. Son amigos de nosotros. Bueno, con algunas excepciones. Pero el 80% son unos mediocres todos. El 80% ¿eh? Malos estudiantes. Bueno, porque yo lo di a la UAS. Él dio un 20%. Él dio un 20%. Yo dejé un 20% y fui justo. Fui justo. Él fue justo. Fue como eran todos unos malos estudiantes. Pésimos estudiantes. Cuyo dejeto fundamental era perder docencia. Y al mar de desórdenes. Y no asisten a clases. Su gran mayoría tiene muchos años también cursando una carrera. Ser dirigente estudiantil de dos años. Sí, porque hay gente que tiene que edad de 10 años. Y ahora es una cosa muy diferente. Hay que ver. Vámonos. Pero bueno. Vámonos con las informaciones, señores. Buenos días. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Estas son las informaciones en tu mejor mañana. Comenzamos el día de hoy con que la OMS asegura que el fin de la COVID-19 no será en 2022. El director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, consideró hoy prematuro y poco realista predecir que el coronavirus causante de la COVID-19 estará erradicado en 2022, aunque indicó que sí espera que para entonces haya dejado de provocar muertes y casos graves. Sería prematuro y poco realista creer que acabaremos con el virus a finales de este año, pero sí podemos acabar con las hospitalizaciones y las muertes. Terminar con la tragedia asociada con la pandemia, asegura Ryan en rueda de prensa. Iglesias, restaurantes y gimnasios deben operar con 60% de capacidad con el toque de queda. Con una positividad de 12.5% en las últimas cuatro semanas, según las estadísticas que muestra el comportamiento del COVID-19 en la República Dominicana, el gobierno ha suavizado el toque de queda por los próximos 15 días, del 3 al 17 de marzo. El decreto 133-21 señala que el toque de queda será desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, de lunes a viernes, y los sábados y domingos comenzará a las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. En ambos horarios hay 3 horas de libre tránsito. Sin embargo, el artículo 7 establece que los espacios destinados a las prácticas deportivas, como los gimnasios, deberán operar con el 60% de su capacidad y con las medidas de higiene y distancia física previamente establecidas. Poder Ejecutivo priorizará proyectos de ley de vivienda y el de simplificación de trámites. Este lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió al viceministro administrativo de la Presidencia, Ovi Saldívar, el cual será el enlace entre ese poder legislativo y el gobierno. Durante el encuentro, Saldívar manifestó que el gobierno del presidente Luis Abinader está enfocado en priorizar algunas iniciativas legislativas, como el proyecto de ley de la vivienda y el proyecto de simplificación de trámites. Por otra parte, Abinader nombra a Daniel Rivera nuevo ministro de Salud Pública. El presidente Luis Abinader designó al médico Daniel Rivera como nuevo ministro de Salud Pública. La designación del doctor Rivera se produce tres días después de la destitución de su colega, el doctor Plutarco Arias, también de Santiago, informó la Presidencia de la República en un comunicado de prensa. La medida está contenida en el decreto 132-21 emitido ayer por la Presidencia de la República. Denuncia en cancelaciones en el Departamento Aeroportuario. En las últimas horas, escenas de empleados del Departamento Aeroportuario han sido cancelados de su organismo por disposición de su director ejecutivo, Víctor Pichardo. De acuerdo con detalles ofrecidos en el Aeropuerto de las Américas, las cancelaciones de los empleados dispuestas por Pichardo abarcan los salones protocolares de embajadores y gubernamental. Asimismo, se dijo que otras cancelaciones de personal se han producido en la delegación aeroportuaria de gente que llevaba varios años laborando en estos lugares. Presidente de Haití anuncia creación de unidad antisecuestro. El presidente de Haití, Jovenel Moisés, anunció la creación de una unidad antisecuestro para lograr contrarrestar ese frangelo en la nación. La información la dio a conocer el secretario de Estado de Comunicación de Haití, Fran Sánchez, en la cuenta de Twitter de la institución, donde indica que con la medida buscan hacer frente a la ola de secuestros que sufren en la actualidad. Juzgado pospone revisión de medidas de coerción a imputados en caso Pulpo. El tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó para esta jueves la revisión obligatoria de las medidas de coerción a los 11 implicados en el caso de corrupción Pulpo. Tras finalizar la audiencia de esta tarde, donde se estaba conociendo la revisión de las medidas de coerción de los imputados, se decidió posponer la decisión al tiempo que el Ministerio Público dijo que en la actualidad disponen de más evidencias. Jenny Berenice Reynoso, responsable de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público, dijo que posee incendios de pruebas nuevas en el proceso, lo que hace que la situación de los imputados sea cada día más grave. Comisión de Cámara de Cuentas rendirá informe este mes. La Cámara de Cuentas podría tener nuevos miembros para este mes de marzo, luego de que el presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados aseguró que rendirán este mes un informe con los nombres elegidos para reemplazar al actual Pleno del órgano fiscalizador. Tras haber entrevistado a 399 personas, el presidente de la Comisión, Rogelio Alfonso Genao, dijo que en la actualidad están enfocados en evaluar los perfiles y rendir un informe al Pleno de los Diputados lo más pronto posible. En otro orden, Pared Pérez pide votar por Rubén Vichara a la Secretaría General del PLD. El actual secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reynaldo Pared Pérez, llamó a votar por el miembro del comité político de su organización, Rubén Vichara, como su sustituto en el cargo. A través de su cuenta de Twitter, Pared Pérez también pidió disculpas a otros aspirantes a la oposición por manifestar su preferido a sustituirlo. Trasladan a aduanas y plan piloto motocicletas de alto cilindraje retenidas en San Francisco de Maconís. Hacia la sede de la Dirección General de Aduanas y el Departamento de Investigación de Vehículos Robados, plan piloto, fueron trazados pares motocicletas de alto cilindraje que fueron retenidas en esta ciudad. Las referidas motocicletas, entre ellas Trial y Four Wheels, fueron detenidas durante operativos en esta localidad tras la denominada Carrera de la Muerte. Las motocicletas fueron inspeccionadas por una brigada de fiscalización de la DGA que se trasladó hoy al Comando Regional Noreste de la Policía Nacional. Los partidos que han gobernado la República Dominicana en los últimos 20 años han tenido que ver en el contrato de las autopistas del Nordeste que es una concesión vial ubicada en el país. Del 2000 al 2004, el Partido Revolucionario Dominicano gobernó con Hipólito Mejía a la cabeza y desde el 2004 al 2020 fue por el Partido de la Liberación Dominicana. La propia empresa explica en su portal que es un contrato de ley adjudicado por concurso público internacional para construir y operar la carretera Santo Domingo-Cruz de Rincón de Molinillos, uniendo el sur con el norte del país. Una concesión a 30 años, adjudicado el 1 de junio del 2001 e inició operaciones el 30 de junio de 2008, con una fecha de vencimiento en 2038. Hubieres advierte a Binader elimine mafia en combustibles. El presidente de la Federación Nacional de Transportistas, la nueva opción, Fenatrano, Juan Hubieres, considera que si el presidente Luis Abinader quiere sincerizar los precios de los combustibles solo tiene que eliminar los más de 40 mil millones de pesos en subsidios a grandes grupos económicos y políticos. Hubieres advierte una supuesta mafia desde el Gabinete de Transporte y el Ministerio de Industria y Comercio que se agencia grandes beneficios mientras suben los derivados del petróleo a los pobres y clase media. Observa con sospecha que no se informe con claridad cómo se haría el proceso de sustitución de carros y guaguas viejas por flotillas nuevas obtenidas a una sola marca. De esta forma nosotros llegamos a la parte final de las noticias del día de hoy. Se desnuevan y sigan con todo el contenido de Tu Mejor Mañana. Nosotros nos encontraremos mañana con toda la contencia regional, nacional e internacional. ¡Gracias!